C.D.L.H C.D.L.H No se me rompa tanto la cabeza Miren que su cantante ya regresa Y como viene ¿Quién no la piensa? ¿Qué le pasa? Al padre no te gusta la tipa ni la salsa A veces me pregunto si será por mi raza ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero no ven que llevo el sabor por dentro No ven que tengo talento Y que lucho por hacerte entender Que tengo sentimientos Pero no entiendo ¿Qué le pasa? Al padre no le gusta la tipa ni la salsa A veces me pregunto si será por mi raza ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dice que soy mal ¿Por qué trafico, pido a donde quiera? ¿Por qué le descalgo a la gente salsera? Me dice el mareante ¿Por qué lo hago a mi manera? Dicen que el malo soy yo Dicen que el malo soy yo Dicen que el malo soy yo Donde quiera, donde oí Soy yo Porque me dicen malo Si la música que hago te llega al corazón Dicen que el malo soy yo Dicen que el malo soy yo Dicen que el malo soy yo Soy yo Cuando a las doce de la noche Se forma el boncha Y la rumba la pongo yo Uno, dos, tres Ahora cierra los ojos bien Mira pa'l cielo y pide un deseo Porque tu madre y tu padre dicen Dicen que dicen Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maliante De la calle Me critican Porque me gusta la rumba Porque me críen la calle Yo solo soy un cantante Que quiere que la gente grite Que la gente va a ir Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maliante De la calle Pero que están equivocados No saben lo que dicen Están confundidos Yo no soy lo que creen No Porque no sienten la rumba Como la estoy sintiendo Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maliante De la calle Está bueno ya Se vio la caja fuerte Pa' que no flote este mal Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maliante Así que mueve la cintura y goza Redosa Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Porque tu madre y tu padre Tu madre y tu padre Tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Porque soy a mi manera Y la música cubana La defiendo donde quiera Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo, nena Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Manos para arriba Los timberos del mundo Cuba, Lima Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Timberos nací, timberos soy Timberos me voy a morir Porque tu madre y tu padre Dicen que soy un maliante Pero yo soy cantante Porque tu madre y tu padre dicen que soy un maleante, pero yo soy cantante Porque tu madre y tu padre dicen que soy un maleante, pero yo soy cantante Oye, esto es para todos los tismeros de corazón Amala, siéntela, quédela como la quiero yo Amala, siéntela, quédela como la quiero yo